esperemos que lo disfruten jay marmo mi hermano robertson valdez yo veo esa gorra y me dan deseo de llorar eso fue una vaina increíble hermano mío hay reemplazo mi hermano como tú estás gracias por sacar de tu tiempo para compartir con nosotros los muchachos tú sabes que lo que usted diga eso antes puede contar conmigo cuando me necesite vamos aquí gracias a dios tranquilo jose ramón marmolejo loco tú naciste aquí en dominicano o tú naciste fuera tú naciste en dominicano tú naciste donde tú naciste para el que no sabe mucha confusión yo nací en new york and boy new york ve mucha gente mucha gente no sabía en ese flow exactamente como quien dice un campito un campo de new york donde hay muchos dominicanos muchos iguaeños muchos veganos exactamente me tope con muchos de ellos y fue que nací pero como básicamente a los tres meses no me acuerdo de eso pero a los tres meses ya de haber nacido bajé para rd y donde tú te criaste aquí en dominicano mis primeros años yo viví en cancino segundo cancino eso es para la zona oriental por ahí no verdad exactamente desde cancino nos mudamos a lucerna eso seguí por allá me meto aquel lado y entonces después básicamente viví mayormente en cristo rey después de ahí es que digo mayormente donde soy siempre digo que soy de cristo rey mira saluda a tu gente y está dj rumy en la casa y se conecta dj rumy dj rumy mi hermano abraham willy mío mis hermanitos toditos josé francisco josé cinto está aquí también que lo vi y no vamos a gente de nosotros brother entonces tú te criaste en cristo rey pero la liguita donde tú jugaste donde tú jugaste liguita y eso ok lo que tengo uso de razón de cuando empecé a jugar yo empecé en la liga de orlando martino en el olímpico eso viviendo mientras estuve viviendo allá en cancino y en lucerna yo iba a lorlando martino hasta como los vamos a decir hasta los nueve años de los nueve pasé a la liga a la liga hermano saló no sé si tú sabes dónde está en sabana perdida claro que sí claro que sí muy mención yo tuve duré como dos años como tres años en la ló dos años y ahí me fui a estados unidos va a ser mi séptimo grado ahora más hice el séptimo y en octavo volví perrede ese año a qué edad tú comenzaste a jugar pelota desde los seis siete por ahí como los seis años cinco o seis años entonces te fuiste para los Estados Unidos como con once exactamente solo duró un año ya ese año no jugué béisbol porque se me olvidó llevar el guante al trayado de la escuela tú estás relajando serio, serio y te quedaste afuera me quedé fuera jugaba que gol con los muchachos de vez en cuando pero no hice nada que tenga que ver con pelota entre los once a los doce años nada, nada, nada tú siempre fuiste buen bateador o tú era maquito y después explotaste o tú siempre la caqueabas no, gracias a Dios sí, siempre me fue bien hay muchas medallas y trofeitos tú sabes sí como qué torneo tú jugaste y dame un numerito a ver si te recuerda torneo así como el VI mira ahí está la familia la familia García Omar y Ativo seguimos hey Willy Willy Adame también Willy Adame mi hermano no sé dónde hey qué te puedo decir sinceramente yo no yo sí sé que me gané varios MVP de torneo y de Champions Bar pero los torneos del distrito de Orlando Martínez siempre lo jugaba porque yo volví cuando volví de Estados Unidos yo volví para Orlando Martínez con doce años ¿sabes? ok jugué mucho torneo del distrito salesiano yo jugué con la parroquia todos los salesianos sí son buenos sí en los salesianos también ahí me fue tremendo yo tengo una anécdota bonita de esos salesianos no dame de compartir mira ahí está la gente de Las Avillas también mira saludos a la gente de Las Avillas puede ver que dame da una breve anécdota de algo mira ese torneo yo jugaba mucho field o sea yo jugaba yo cuando antes corría un poco más de lo que tú ahora yo jugaba center field te movía más te movía más me movía más me movía más yo estaba jugando center field en un juego ya habíamos ganado ya habíamos ganado dos era para eliminatoria en ese juego yo como que yo llegaba como de dos ¿qué pasa? dan un fly al center o sea una jugada hacia la pared yo voy con todo a la pared y yo me choco con la pared tú sabes el concreto pero nunca o sea apare la bola y todo pero cuando caigo no puedo respirar o sea me estoy ahogando no siento pero la parate si te la la bola yo hice la yo estoy tirado en el piso tirando pataleando buscando aire porque me había dado un golpe como en la costilla que me privó me había dado un golpe en el ojo que ese no lo sentía porque todavía o sea lo que me estoy enfocando es que no puedo respirar estoy patelando patelando me falta el aire y todo el mundo va corriendo había un doctor entre ellos y me saco con la pierna y vuelvo a respirar cuando ya voy caminando siento siento como una hinchazón porque yo me di se me se me hinchó pero no no se me no se me partió no se botó la sangre ¿qué pasa? ¿no se te abrió? no se me abrió esa noche la sangre me estaba bajando era por dentro por el ojo al ojo al ojo me estaba bajando muchachos pero yo con mi hinchazón al otro día me llamé al médico al otro día con el hinchazón me fui con un lente y yo jugué en el juego en el próximo juego jugaste así con tu hinchado y vi mi línea gracias a Dios y fuimos a la final y la final y no ganó la venga ok entonces cuando 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 ya tú terminas de jugar tu saliguita y eso ¿a qué programa tú pasas? ok ya cuando 13 14 años por ahí en la liga de Orlando Martínez como quien dice yo conozco a Stanley Morales un compañero mío que también vivía ahí en Cristo Rey y él ya practicaba en un programa que era del Pupo de la Rosa que practicábamos era en la 32 en un cage que estaba atrás de una casa ok que pasa a él él me lo sugiere a él como que ya la liga o sea nos está quedando muy como que el nivel de nosotros gracias a Dios ya se veía como que superior que estaba explotando ajá él me dice oye pero es bueno ya que tú ya veo como que tú no piensas cogerlo ya en serio y yo claro que sí claro que sí lo conozco por medio a él y ahí comenzamos a practicar ya lo que es preparar el físico con mucha goma él es una base con goma bateaba muchísimo en ese cage íbamos al play de la parroquia a veces a jugar y eso y ahí es como a los 14 de los 14 por antes que comienzo a cogerlo en serio ahí está mira ahí está Aguilera el rubito el zurdito el que te cae mucho atrás sí 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 ya no Jambi Jambi oye pero tú tienes tú tienes tú tienes gente aquí loco pues yo no sabía que era tan famoso en baleaje déjame ver sí brother una pregunta cuando tú estás en el programa donde ya tú estás en camino a lo que es el profesionalismo en rutina de bateo qué era lo que más tú trabajabas en qué tú eras débil qué fortaleciste con ese tipo de trabajo qué te ayudó mucho a explotar tu bate me ayudó mucho batear con bola o sea porque estábamos buscando fuerza yo tenía el contacto pero estábamos buscando fuerza y nos enfocamos en trabajar con bola de sobol ok pero no usaba pesa solamente bola de sobol y ya no usaba pesa en ese entonces no usaba pesa solamente bola de sobol y mucho vipi corto para activar la mano sí corto para activar la mano y hacía mucho un drill que él me ponía antes de batear el grupo de la rosa era que yo me paraba en el cage y tiraba el bate para el medio tiraba el bate tiraba ese bate tiraba el bate nosotros hablamos de eso exactamente de tirarlo así tirarlo para el medio el swing salía bien eso eso me educó mucho el swing así fue como básicamente desarrollé lo que batea para el otro lado yo todavía no me considero un bateador que pulea bien la bola yo lo que pude desarrollar bien fue el bateo del medio del medio para el otro lado medio 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 en tu caso un saludo a Juan José a Soto el padre de esa de esa máquina Juan Soto hey está ahí el don es el patrón sí 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 mi respeto para ese caballero fue bien brother y eso fue lo que básicamente me enfoqué y gracias a Dios esa base de esos drills me han ayudado a ser un bombardeador en lo que se pueda decir tu actitud manito cómo era tú era un tipo agresivo era un tipo pasivo recuerda alguna malcriadeza que hiciste cómo era tu actitud y en qué te ayudó eso no muchachos yo era ñoñísimo sí no yo nunca nunca tenía ahí te puedo decir en el hermano mío como dicen hola amigo habrán que tener en el live yo era lo que yo lo cogía todo suave yo nunca o sea mostré una indiferencia o malcriadeza siempre fui disciplinado la cosa que me la decían la hacía sí le daba mucha mente a la cosa y a veces me deprimía pero no cosa de muchacho sí pero malcriadeza gracias a Dios nunca por la gran formación también que estuve por mi padre amén vamos al profesionalismo el día desde que que tú hiciste que tú hiciste tu atrayado para firmar recuerda lo que hiciste bateando ¿cómo fue ese día? hermano mío ese día bateó un BP excelente obviamente pero lo que marcó ese día fue que me enfrenté a 6 pitchers y a 5 le di línea a 5 fueron capazos y al único que no le di se filmó conmigo ese día ¿de verdad? sí firmaron al único que no le dice y a nosotros que le dice no no me recuerdo porque él y yo fue que firmamos ese día ¿de acuerdo? John Sivaeño ¿y en qué año fue eso? ¿el 2010 o 2011? eso fue eso fue 2011 ¿de año? pero yo soy más viejo que tú brother sí no porque lo que pasa es que yo oye que pasa oye que pasa yo tú no firmaste él en el mismo julio 2 con 18 no yo firmé con 18 ah pero a ese cuento porque tú sabes que hay muchos muchachos no es que brincate brincate ¿te estoy organizado es organizado que voy tienes que no pero escucha escucha te voy a decir cuando yo seguí en el programa en mi julio 2 yo tenía varias ofertas incluso ironía de la vida este equipo con el que yo pertenezco ahora se haré bueno mi hermano mira yo empecé a alimentar mi mente ¿cuál es la vida? tu mental como físico a un joven a la hora de hacer un atrayado lo mejor que yo no puedo decir es que trate de conocerse él mismo y que no haga más de lo que pueda hacer lo que él estuvo trabajando para prepararse para ese atrayado que no lo cambie que si él es un bateador que se va a mantener decente que se conozca que vaya a hacer lo que él sabe hacer al atrayado que no se desellan a los ojos porque otro chamaco la sacó se iba a ser corrido no enseña lo que tú puedes enseñar si tú eres un bateador consistente que va a dar mucha línea quédate en eso y antes de una buena preparación o sea siempre tienes que estar agarrado a Dios orar 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 y tratar de visualizar lo que él quiere hacer cosa positiva visualizándote haciendo lo que tú quieres hacer eso es una de las cosas que en verdad amén tremendo yo creo que esa parte funciona y más lo que tú mencionaste de orar porque Dios dice clama a mí yo te responderé desde niño si usted le ora con mucha fe a Dios y usted trabaja por lo que usted quiere ser y usted lo ejecuta y lo hace de corazón Dios no se queda con el trabajo de nadie brother liga menores tu mejor año en liga menores y en qué liga fue otra cosa otra cosa que dice es lo que dice el amigo mío aquí que no huevan café con aspirina ay 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 la famosa café con aspirina que no huevan eso si quieren un cafecito nada más o un Red Bull no sé pero no hagan esa mezcla que que traicionera mira Miguel Gómez ahí también de lo mío Miguel Gómez mi hermano que mucha gente querida si 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 ahorita está el loco Willy García aquí ya tú sabes ahí abajo buscando un guante pero del liga menores háblame del liga menores tu mejor año o sea después de aquí de verano jugaste las rookies o te volaron para clase a corte y cuál fue tu mejor año básicamente yo jugué liga por liga yo jugué básicamente liga por liga llegamos llegamos uno de los logros primero de viajar llegamos a Estados Unidos gracias a Dios ese primer año el grupo que fuimos fuimos campeones un récord tremendo fuimos campeones de la GCL si yo tengo mi anillo de la GCL nosotros ganamos 52 juegos y perdimos 9 nada más es un récord bro es un récord sí estamos en los libritos gracias a Dios en ese equipo tú te pones una gente ahí estaba Rafael Autista Raudi Rí de lo que ya es lo grande el picheo era tremendo Juan del Suero Jeffy Rodríguez Philly Valdés un sinnúmero pero todo buenísimo mi hermano yo te puedo decir al año siguiente jugué las cortas te puedo decir que mi primer año en la media o sea el primer año de un béisbol ya largo ese fue mi mejor año diría yo hay una disputa entre el año pasado y este año entre mis mejores años ¿por qué digo que ese fue mi mejor año? ese porque fue el primero de una temporada larga y pude ser jugador del año de la organización ese año ok un promedio de 3-10 11 honrones tercero creo que en el VI 86 fue una gran bendición de Dios y así mantener la consistencia al año siguiente también te puedo decir que entre ese año y el año pasado fueron mis mejores años en Liga Menor ¿qué rutina ¿qué rutina de bateo cambió un ejemplo digas en verano y ya mientras tú fuiste caminando en clase a corta te fuiste topando con hitting coaches nuevos ¿qué rutina tú comenzaste a hacer nueva que conociste que te dio muchos resultados? bueno mira hay muchas personas que creen en ti hay muchas personas que creen en el front en el side toss a mí nadie me va a quitar del front toss del front toss suave porque es una manera de tú de tú manejar la bola y manejar el swing a lo que tú quieras hacer pero el gran el gran énfasis que yo tuve que hacer es que a mí no me gustaba pulir a mucha bola en lo que era el front toss yo trataba de mantenerme del medio del medio hacia el otro lado y sin dar el rolling o sea tendrían que ser línea bajita o que suban porque si tú te estás dejando dominar en un flip hay problemas dando mucho rolling no es una buena no es una buena señal tratar de mantener la bola del medio para el otro lado y en el ti en el ti lo mismo tratar de mantener siempre la mano por dentro y en los últimos años yo diría que ya te he visto como hemos trabajado claro tengo el honor de trabajar contigo yo tengo o sea el honor de trabajar contigo ya te sabes el walking el walking el walking drill eso ha sido me ha dado un cambio en lo que es elevar la bola más que eso es algo que me faltaba y gracias a Dios se ha traducido a los juegos el walking drill caminar y llevar la bola a un nivel de línea elevada que yo sé que te hace tremendo trabajo con los muchachos en eso pero hay algo que yo quería hablarte quizá no es del tema pero muchos entrenadores muchos entrenadores están errando con muchos de esos jugadores que yo veo que muchos tratan de enseñarle de una manera de la misma manera como quieren poner el mismo cuadro quieren ponerlo a terminar todo el pelotero todo el jugador es diferente diferente claro es diferente no puede darle la misma rutina todito no puede darle la misma rutina entonces eso quería decir que hay muchas personas que a veces hacen ese fallo y no deben de hacerlo porque cada pelotero es diferente ahí también leí que si yo estudio mi video sí, claro que sí yo trato de siempre guardar los videos donde yo me siento mejor porque porque en el nosotros los peloteros somos muy volátiles hay veces que la cosa no se siente y tú quiero volver a ese feeling cómo vuelvo y me siento ahí es donde entra el video no soy fanático de ver los videos de cuando me va mal es que no se lo sugiero a nadie es mejor tú alimentarte de cosas positivas de cuando te están yendo bien hay veces que tú sin darte cuenta subes la mano más de la cuenta y el video vuelve y te recuerda pero mi mano siempre está aquí y ahí es lo que vuelve lo que es la memoria muscular el cuerpo vuelve y se acuerda de dónde era que se sentía bien y la cosa estaba fluyendo entiendo hablando de video desde tu punto de vista tú marmolejo qué estrategia tú usas cuando tú caes en un slum para salir de ese slum qué estrategia tú tú usas que se la puedes recomendar a los muchachos mira yo veo que muchos peloteros cuando están en slum se sobregiran y empiezan a hacer más swing de la cuenta comienzan a ir al key y hacer los 150 swings a mí no me resulta de esa manera es al contrario y lo he hablado con algunos de mis compañeros y empiezan lo mismo es tratar de simplificar las cosas me han abandonado dos años practicando después de la juego ok pregunta Starling Starling que cómo tú ves esta situación actual lo que estamos viviendo algo que nunca había pasado en nuestra generación desde tu punto de vista ¿cómo tú lo has tomado? desde mi punto de vista yo lo he tomado o sea obviamente el lado humano a veces de separación me sale pero lo he tomado de una forma en la cual es una enseñanza un aprendizaje que Dios no quiere dejar porque no es secreto que nosotros llevamos la vida muy rápido este es un momento donde nos tenemos que parar a reflexionar y ser más humanos estar más unidos con los demás porque nos podemos dar cuenta que en este momento no importa dinero no importa fama no importa nada de eso todos somos iguales esto no pregunta si tú eres rico si tú eres pobre si tú tienes tanto en el banco si tú eres importante esto no pregunta y es donde uno se tiene que sentar y reflexionar y que tenemos que tenemos que llevar la vida a hacer un mejor un mejor paso amén no y esto esto es un pretexto que Dios ha utilizado para acercarnos más a él y hacer lo que su palabra manda hacer o sea unirnos y clamarle en oración tú me entiendes que su pueblo se incline ante él tú me entiendes tu rutina ahora en esta cuarentena mi rutina en esta cuarentena como por aquí quizás no por donde yo estoy no está tan grave la cosa de vez en cuando salimos y corremos tenemos un lugar secreto entre uno y cuantos donde estamos haciendo nuestro par de suines tu truquito y tu baile tu truquito hacemos un par de suines bateamos un tío bateamos todo un poco de cage pero en cuanto a los físicos ejercicio de goma porque todos los distancias están cerrados y están cerrados y todo eso pero tratando de mantener un ativo ya que el pelotero quizás el pelotero no podemos sentar en un mueble y dirá aquí tiempo tenemos que mantener un ativo mira hay pregunta Angelo2323 de los compañeros que jugaste ¿quién ha sido de mayor influencia por su ética de trabajo y qué él hace en su rutina de trabajo que te ha podido que te ha podido ayudar a ti que tú le ha caído atrás pues por es que de ética de trabajo gracias a Dios mucho se han inclinado a lo que yo hago gracias a Dios porque siempre me ha gustado trabajar fuerte y esas cosas pero te puedo decir que me ha inspirado de los compañeros que hoy he jugado ha sido Rafael Otita como te puedo decir Wilmer dijo o sea que tienen Rafael Otita por su sentido y su amor a Dios en lo espiritual su mente tan fuerte que la tiene y centrada en lo que es la palabra de Dios y seguir a Dios y su mente positiva Wilmer dijo porque es un muchacho incansable trabajador trabajador que si es por trabajo creo que él se va a mantener en el béisbol por 100 años si es por trabajo pero te puedo decir que gracias a Dios y que trabajo muchos de los muchachos me han caído atrás en lo que es trabajar porque yo nunca digo que no siempre siempre trabajando en lo que estamos trabajando yo sé que nosotros nos llevamos bien entre toditos pero siempre hay un compañero uno que uno dice que ese es su su mejor amigo desde que filmó hasta el día de hoy ¿tú tienes alguno? el mismo que el de la gorra el mismo que el de la gorra y Raudi son como hermanos que él vuelve más regalado son como hermanos desde que me firmé el verano ahí está Raimel dale su saludo y su beso y su abrazo ese es mi hermano ese es mi hermano querido a veces le quiero dar su par de cocotazos yo lo quiero yo lo quiero matar a él a veces pero es de lo bueno todo el mundo sabes que Raimel bro él óyeme y no es un secreto Raimel fue o sea con su respeto todito a ustedes que me han dado el real apoyo pero Raimel fue el primero que pisó allá cuando el Keiza estaba chiquito y fue el que el que abrió la puerta para ustedes allá si él me había dicho que loco esto era este pedacito pero imagínate yo en ese Keiza chiquito mi hermano pichándole a ese animal era su caso que yo salía de ahí porque su meta es romper los Keiza bueno por lo menos él rompe Keiza pero no rompe ventana ay señores miren le voy a decir esto yo no él no se lo va a decir lo va a decir yo lo va a decir tú lo va a decir tú ya para ahí el que vaya a Valdecer Inclor y vean el cage principal una malla por fuera usted fue el culpable de eso el culpable de que esa malla esté ahí soy yo que pasa una noche normal como la que siempre me he tenido bateando allá pero que ya ya habíamos acabado fue que yo te dije más quiero tres más que me gustó verdad sí como que me gustó esa ronda por un lado fue culpa tuya porque ya no terminaba entonces con mis tres suines yo creo que fue en el segundo de primera línea y en el segundo sale esta línea que pasa sin arruga por la malla señores y le da una ventana de una segunda planta de al otro lado de la calle voy y nada más oye esta mujer guay lo demás es historia señores yo lo voy a dejar ahí lo único que quiero decir es que tuvimos que parar entre medio de gente porque la discusión estaba grande vamos a dejarlo ahí increíble yo creo que yo creo que esa bola salió de línea en el estadio que que ella no verdad brother mira eso fue un lineazo eso fue un lineazo mira ahí entró Ray Willy ese de lo mío brother Ray Willy tremendo son de los buenos Ray Willy mira verdad tú me debes un live a mí tenemos que hacer un live con Ray Willy hablando de bateo que ahí sí hay sabiduría Ray Willy Ray Willy sí Ray Willy de los buenos brother ya para de pedirnos un mensaje que tú le puedas dejar a los jóvenes tanto fuera como dentro del terreno un mensaje de superación de mantenerse de lograr sus sueños como beibolista algo que algo que puedo aplicarle o sea no solo en su en su profesionalismo en lo que ellos vayan a hacer si es beibol o no es que se agarren de Dios en todo y pongan en la mano de Dios todo lo que ellos vayan a hacer y que sobre todo mantengan una mente positiva que si pueden que si pueden alimentarse de cosas positivas que lo hagan que se puedan algo que me que me resulta a mí es yo hablarme a mí mismo decirme cosas en la mente como tú puedes tú eres el mejor en esto tú vas a tener un tremendo día o estoy feliz por esto estoy feliz por esto estoy agradecido agradecer siempre estoy agradecido por esto por las mínimas cosas sentir que tú siempre estás agradecido tú vas a traer más cosas a la cual tú te vas a sentir agradecido o sea siempre hay mentante con cosas positivas y te agradecerle a papá Dios y de esa manera tú vas a seguir atrayendo cosas positivas a tu vida amén amén mira y te manda saludos el Blue de los buenos el Coach Blue oye como se puso Coach Blue no es un androide el Coach Blue es un androide mi hermano agradecerte por tu tiempo muchas gracias espero que los jóvenes y los padres que tuvieron presente y la gente hay que acogido buenos consejos y recuérdense que este video y esta conversación lo voy a subir a mi canal de YouTube y va a tener la historia por 24 horas también mi hermano tú sabes que tal vez más decirte que te quiero igualmente muchas gracias de corazón y siempre la orden en la que tú necesitas tú sabes que de corazón gracias mi hermano así que espero que nos veamos pronto y que Dios te siga bendiciendo muchas gracias igualmente se le quiere